Luis, hay que denunciar, Luis. No se pueden hacer fiestas, por supuesto. Bien, vecinos, atención, eh. Vecinos denunciaron la organización de varias fiestas prohibidas por la pandemia y fueron clausurados seis locales. Desde hace algunos fines de semana, los vecinos de Atlántida denuncian, a través de redes sociales, la organización de fiestas clandestinas. ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica! ¡Mamá! ¡Ele está pelota de al lado! Oigan, oigan, bajen la voz, ¿sí? Gracias. Gracias. Vecinos denuncian, a través de redes sociales, la organización de fiestas clandestinas, de las que participan entre 200 y 300 personas. ¡Refuerzan controles para terminar con los bailes! En los últimos dos fines de semana... ¡Nosotros no estamos limitados! No, porque son... ¡Para, para, para! No es para cualquiera. Son clandestinas. O son clandestinas, si no tenés cierto conocimiento, no te invitan. ¡Afuera! ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Una fiesta para 250 invitados. Más o menos, más o menos. En los últimos dos fines de semana, la dirección de Contralor de la Intendencia de Canelones clausuró seis locales en el departamento y en estos días hará lo mismo en Atlántida, gracias a la denuncia de los vecinos. ¡Atenti, vecina! ¡Atenti, vecino! En serio vamos a hablar de historias... historias de denuncias. ¿Denunciaste a algún vecino alguna vez? ¿Te denunciaron a vos por algo en particular? Historias de denuncias entre vecinos. De todo tipo, ¿eh? Puede ser denuncia de la que se te ocurra. Te voy a denunciar. Denuncias que realmente has vivido. En todo el mundo. ¡Historias de denuncias! De todo tipo. Vale hasta el auto también, ¿eh? Al 2-402-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9, mensajes de texto. Primero, historias de denuncias. Podés denunciar a un vecino o denunciar a un local vecino, a un bar vecino, o a lo que se te ocurra que hayas denunciado. ¿Te llegaron a denunciar a vos alguna vez? Al 2-402-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9, mensajes de texto. Historias de denuncias. Podés denunciar vecinos, locales, autos, boliches, lo que sea. Espero que hayas vivido lo que te gustaría denunciar, ¿eh? ¡Hola! ¡Buenos días, buenas tardes! ¿Quién es? ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién sos? Matías, Peti, por acá. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido. Muchas gracias. Matías, ¿te denunciaron o no denunciaste? Sí, en realidad fue una denuncia mutua. ¡Uy! Los vecinos se odian. En realidad ya me mudé, ahora ya no me doy a más el vecino que tengo, pero ese vecino no soy. Bueno, por suerte tuviste la oportunidad de mudarte. No cualquiera puede mudarse, ¿eh? Matías, contanos. ¡Uy! ¡Se le cortó! ¡Se le cortó! 2, 402, 101, 9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101, 9. Mensajes de texto. ¡Hola, Peti! Estoy en el coche de Kutza, recorrido 160 y... Vamos totalmente repleto de gente. No culpo a la empresa porque entiendo que la Intendencia no quiere poner plata y no le importa a la gente, pero ¿es justo que viajemos así? No. Bueno, arrancamos a denunciar de todo. ¡Hola! Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Federico. Federico, bienvenido. Bienvenido. Bueno, gracias, Fede. Yo denuncié a mi vecino. ¿Por qué denunciaste a tu vecino? Por la música alta toda la noche. Pero, ¿vecino de edificio? ¿Vecino de casa? No, vecino de casa. ¿Casa? ¿La casa de al lado? Sí. Sí. ¿La tenés pegada? ¿La casa de un casa que están una al lado de la otra? ¡Pegadita! Pegadita. Pegadita. Bien. ¿Y qué tipo de vecino es? ¿Es una familia? ¿Un tipo que vive solo? No, yo vivo con mi familia. No, ¿y él? ¿Eh? ¿Él? También. Bien. Pero llega a determinada hora de la noche. ¿Aproximadamente a qué hora? Sí, empieza a las doce, más o menos, hasta las cinco. Ah, Pedro. Un tipo que tiene una boca de... ¡Apuncha! Tiene una boca de pasada, ¿se tipo? Sí, sí. Sí. No duerme, para... ¿Y qué tipo de música pone? De todo, Peti. De todo. Música que tiene que ver con cumbia. Sí, sí. Cumbia, rock, todo. Ah, bien. ¿Preparados para la zona? Si no será un boliche, un baile ahí al lado No, 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 Peti, no, no ¿Para ahí a quién lo denunciaste? ¿A la policía o qué? Sí, 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 a la policía Decime que vino el patrullero y vos estabas detrás de la ventana mirando No, estaba acostado, Peti Me tenía que levantar a las 5 Bien, pero ¿llegó la policía o no? Sí, sí, llegó, llegó De ese día más nunca, Peti Ah, o sea que a partir de ese momento Nunca más subió el volumen Nunca más, nunca más ¿Te vino a tocar timbre? No, porque no se enteró que era yo Por suerte Peti, denuncié varias veces a los taxistas Que paran frente a casa a hacer pistas ¿Qué? Bueno ¿Qué edad? ¿Qué edad? ¿Qué edad de pasada? ¿Pues un baño químico en la puerta? Sí Hola Hola, Peti Hola, ¿quién sos? Miguel, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo vas? Bien, bárbaro Federico, Federico denunció a un vecino por la música alta de 12 a 5 de la mañana Qué locura ¿Y vos? No, a mí me denunciaron, Peti ¿Por qué te denunciaron? Yo muchos años atrás era radioaficionado Sí Y tenía una medicina al lado de mi casa Pará, pará, pará Vamos a contarle a la gente de qué se trata ser radioaficionado Porque hoy cada vez se ve menos, yo no sé si existe Exacto Si existe ser radioaficionado hoy Internet lo que logró fue eso justamente Si bien todavía se mantiene un poco el tema de radioaficionado, pero es muy poco ahora Antes se hacían ronda de amigos, pero hasta la madrugada estaba muy bueno Era conectarse a través de una onda corta Exacto Con otra gente que estaba en la misma frecuencia Sí, inclusive yo llegué a contestar con Tierra del Fuego, con Brasil Tenía un equipo grande y una antena grande Yo me acuerdo que tenía un radiograbador que tenía AM, SM y SW Sí, 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 sí Onda corta Bueno, justamente Pará, pará, te quiero contarle a la gente Dale, dale, que está bueno A ver, vos no tenés un aparato para conectarte con otro radioaficionado Pero si tenías un radiograbador, escuchabas Está igual, exacto Tirabas el dial, la perilla, como dice el Prezi Sí Y vos escuchabas conversaciones ajenas Es verdad, es verdad Bueno, en el caso mío yo podía hablar, obviamente, y podía escuchar Bien Pero tenía una vecina, la cual me tenía calambrado Pero no tenías auriculares No, 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 a calambrado porque cuando yo, supuestamente, transmitía, hablaba A la vecina, le entraba por la tele Sí Por la radio Por el teléfono ¡Ah! ¡Andar! No era que vos escuchabas fuerte No Era que se colaba, se colaba la interferencia por... Exactamente Por todo Hasta llegó, hasta llegó a decirme ¿Te acuerdas las lámparas, las veladoras Touch, que las prendías y las apagabas con el dedo? Sí, ¿qué pasó? Sí Bueno, supuestamente, cuando yo hablaba, las lámparas se prendían solo y se apagaban Tremendo Y a ella le pasaba que vos te conectabas con radiofrecuencia Exacto E interferías todos los electrodomésticos de ella Todo esto Me llegó a mandar a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones Que era la que inspeccionaba, justamente, todo lo que era las señales de radiofrecuencia Yo tenía un carnet TBC, me acuerdo, la licencia, para poder transmitir Sí, sí Y me fue a una mi casa y yo en ese entonces hacía la U2 de electrónica en un horario de 8 a 2 de la tarde Sí Y la señora vecina había dicho que ella siempre me escuchaba a las 10 de la mañana Cosa que era imposible porque yo nunca estaba en esa hora Ajá Me hizo sacar todo el equipo, pensando yo que era justamente el que le interfería Sí Y después la inspección esta se dio cuenta que frente al edificio mío había una antena enorme Uy, ya Y era ese el que le entraba a la tele y a todo Y cuando te denunció te tocaban timbre y te aparecía Exacto La policía de la radiodifusión Me apareció ella misma diciéndome, te voy a denunciar porque no te aguanto más Y casi le agarro el pez, pues imagínate, ¿no? Cuando me enteré que no era yo Pero en definitiva me hizo arrancar todo el equipo Ahí ya este internet ya había aparecido Sí Un desastre Pero bueno, la denuncia la tuve Hola Hola, Peti ¿Cómo estás? ¿Bien sos? Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Bien Ya, Ana Sí Ana Te denunciaron, vos tenés pinta, tenés vos de denunciar, ¿eh? Sí, en realidad tengo vos de denunciar, es verdad ¿A quién denunciaste, Ana? A mis vecinas porfeas No, no, no Sí, sí, sí Pará, pará Explico por qué ¿Por qué? Pará, porfeas O sea, estamos discriminando, ¿no? O sea Porque le pegaron a mi hija por ser linda No ¿Cómo? ¿Cómo le pegaron a tu hija? Ay, Dios mío Quiero decir, quiero decir La gente ya está muy loca Esto pasó hace mucho tiempo, Ana Sí, hace más o menos 15 años, ¿no? Sí Y fui acá con Vanessa ¡Ven, sí, te amo! Esta es Vanessa a la que le pegaron Por linda le pegaron Sí, porque ellas decían que mi hija era linda Y que ellas eran, o sea, que mi hija era linda Entonces no la podían ver pasar Si iba para el almacén Sí La seguían Sí Y si, donde, donde fuera ¿La volvían loca? Sí, sí, sí Al igual Pará, ¿y un día las trompearon? ¿La trompearon? Las trompearon, eran como tres o cuatro ¡Uy! Pero, ¿y qué edad tenía tu hija? Tenía 15 15 añitos, claro Bueno, ¿y? Bueno, y... Imagínate que me la dejaron toda amoreciada O sea, este... Amoreciada, anotada Y horrible Sí, sí Y tuve que ir a... Eran cuatro contra ellas ¿Y? Y bueno, tuve que ir a la comisaría Y cuando llego a la comisaría Me preguntan qué pasó Y le dije... Bueno, unas vecinas que le pegaron Porque como ella era linda Porque mi hija es linda Y dice... Y que ellas eran feas Por eso Y allá después las dieron todas Que tuvieron que ir, ¿no? Con sus madres La policía confirmó que eran feas Confirmó que eran todas feas Menos mal La gente ya está muy loca La gente está loca Peti, yo denuncié a mi vecina La denuncié a la OCE Pero no dice por qué Tenemos un vecino Que lo denuncia toda la cuadra Por obscenidades Música Y otros Opa Cuando viene el patrullero Le dice desde atrás de la reja Después le llevo una vianda Peti, hace dos días Dejaron cerca de mil recibos de UTE Antel Y banco de seguros En un contenedor de salinas ¿A dónde voy? ¡A la pucha! ¡Qué buena pregunta! ¿No puede ser tan hijo de su madre? El tipo que en vez de repartir Se fue a la miércoles ¡No! 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 ¡Hola! Hola Peti, ¿cómo estás? Hola, ¿quién sos? Soy Gustavo de Atlántida Hola Gustavo, ¿cómo vas? Todo bien, todo bien acá Un poco enojado con los muchachos Sabés que hicimos una denuncia Jueves, viernes, sábado Sí Tenemos una fiesta de electrónica Todos los fines de semana Y no nos dan bola En la esquina de mi casa Una fiesta ilegal de electrónica En un José en casa ¡Ay! Y es de las 10 de la noche A las 10 de la mañana En plena pandemia Y joda y joda y joda Y no nos dan bola Porque no te escuchan Con la música tanta No, no, nada, nada El viernes El viernes cuando hice la primera denuncia El 911 Fue un móvil de tarde Y de noche Se vio otro móvil por ahí Pero siguió la joda Hasta las 10 de la mañana 10 de la noche A 10 de la mañana Viernes, sábado y domingo Decime qué puedo hacer ¿El denunciante escuchó? No, pero estoy escuchando música No te escucho Gustavo, ¿podés llamar más tarde? Estamos bolicheando acá Bueno, está bien, está bien Si quieres, si no paso Para que alguien desconectó el amplificador Dame un segundo Ah, ahora sí Gustavo, contanos Te estoy contando Es una fiesta de electrónica Empieza a las 10 de la noche Y termina a las 10 de la mañana Viernes, sábado y domingo Está bien, pero ¿por dónde? ¿Por qué zona? Ah, Atlántida Plena zona residencial Pinares de Atlántida Bueno, pero viste que ahora La policía ya va a ser más riguroso A recortar control Cállate 34 Todos los fines de semana Pero ya te digo Nosotros hicimos denuncia Viernes, sábado y domingo Hicimos denuncia de la intendencia Hicimos denuncia En el 911 Nadie nos da bola No sé qué ¿Qué te parece que puedo hacer? ¡Anda bolicheando y me saco de poder! Subí, subí el volumen Ay, Dios Hola, Petty He denunciado a mis vecinos En reiteradas oportunidades Vivo en pan de azúcar Tengo el terreno cercado con tejido Y me lo han roto En varias oportunidades Para entrar a robar ropa Me limpiaron un perro Me lo envenenaron Me rompieron el techo a pedrada Bueno, ahí hay ya un problema Entre vecinos, ¿no? Sí Los jueces dieron la orden De no volver a agredir Y nada más O sea, ¿me sigo gastando? ¡Hola! Hola Hola, buenas tardes ¿Quién sos? María, Petty ¿Todo bien? Hola María ¿Cómo te va? Bienvenida Todo tranquilo ¿Vienes vos? Bien María ¿Te cuento la historia? ¿Te denunciaron? No, no, no Yo trabajo Digamos Estoy siguiendo denuncias ¿Cómo? Más que nada Estoy No, ahí se denuncia Hola, buenas tardes Soy Cana Recepciono denuncias Así que Bueno, te cuento Sí, por favor Compará Sí Vos recepcionás denuncias Sí O sea que tu uniforme es azul Puede ser Sí Puede ser Puede ser Pará, pará Pará ¿Cómo? Sí, señor Denunció el gallo Un vecino denunció a otro Porque el gallo no lo podía No lo dejaba dormir de mañana Sí Tres meses de prisión Me dieron el gallo Alguien que me alcance el listurí Alguien que me alcance el listurí No, no, no Pará, María La mañana es sagrada, Pepi La mañana sí ¿Qué hicieron? Dejándole joder Que quiero dormir, carajo Claro Y la policía fue a buscarlo Se lo notificó al gallo Que bajara el volumen No, bajame el volumen, gallo Hola, Pepi Me denunciaron casi todos los vecinos Pero por distintas razones Una de ellas fue la dueña del almacén Porque le hice dibujo de penes Y le... Y le puse En las paredes Y le puse insultos En las paredes en la noche Y otra vecina me vio Pero... ¿Pero qué le pasaba? Vieja chota ¡Y le puse pistola! Betty, vivo solo hace seis años Hace dos se presentó un patrullero Porque me habían denunciado Por violencia doméstica ¡Vivo solo! ¿Cómo? A dos casas de la mía Un HDP hace dos por tres Fiestas de música alta y karaoke Un día llamé a la policía Y me dijo que llamara la intendencia Era un sábado a la noche Imagínate si en la intendencia No iba a terminar Es que vivo en un balneario Ni me gasto en denunciar Les prendo la hidrolavadora Dice Sandra Excelente idea Magnífica idea Hola Hola Hola, ¿quién es? Buenas tardes ¿Nilda? Hola, Nilda ¿Cómo te va? Bien Tiene voz de denunciar, ¿no? Vos tenés una voz de botona Perdóname, Nilda Que te lo diga No, no Me denunciaron ¿Te denunciaron? Sí Sí ¿Por qué? Oh Atención ¿Por qué te denunciaron? Porque mi casa es pegada a la casa de al lado Tenemos una pared lindera Sí Entonces a la señora le empezó a salir toda una humedad Toda una humedad por la parte del comedor Qué joda que es la humedad Y dijo que era de mi casa Yo le dije que de mi casa no No Entonces ella fue a la comunal Hizo la denuncia Sí Y a los dos o tres días me mandaron el agrimensor A ver la pared Bien, señor Muy bien Revisaron hasta el agua del water Todo Bueno Revisaron la casa de arriba Porque arriba de mi casa hay un apartamento Sí También lo revisaron Revisaron la casa del fondo Sí Nada Nada Bueno, nada Vale A los pocos A los pocos tiempo A los pocos meses Sí Volvió a denunciar de vuelta ¿Otra? Volvió Sí, volvió Sí ¿Qué relación tenés vos con esta vecina? La odio No, no, no Bueno, pues Es una vecina Es una vecina que poco se ve ¿Está? Pero le tomé bronca De esas que están en la oscuridad Sí Exactamente Ahí está Agazapada Mirando por detrás de la ventana No, no puede mirar la desgraciada Porque vive en el fondo Entonces no tiene frente Pero le estás diciendo desgraciada Y si es que es una pobre infeliz ¿Qué querés que te lo diga? Pero para ahí, entonces Bueno, entonces Hizo la denuncia de vuelta Sí, sí Volvió a venir el agrimensor Sí, vino la mía Volvieron a revisar todo de vuelta Hasta el agua del water Sí Todo Y tenía una humedad impresionante Pero la señora sufre de la columna Este, media idea Es fijo asmática Pero no es asmática Es con los bronquios Bueno, todo un tema Todo un tema La cuestión La cuestión Que la revisaron todo Nos hicieron hacer un papel Que tuvo que venir un Como me embolan estas cosas Claro Sí Tuvo que venir una persona De ahí del comunal Nos hicieron firmar un papel En ese entonces Te estoy hablando De unos 10 años atrás Nos cobraron 500 pesos A cada uno Era un afano El papel lo tengo todavía Guardadito En el sobre Como me lo dieron Sí Sí, no Date tranquilo Que en cualquier momento Me lo meto Pero bueno Es así Entonces ¿Qué te iba a decir? Sí Resultó De todo esto Que la pérdida La tenía la señora Debajo del fogón De la cocina Oh ¿Y cómo te enteraste? ¿Cómo te enteraste? Porque después Este Habla Trajeron Ella tenía un señor Que le estaba arreglando Todo Ella y el esposo Y se me da por preguntarle Entonces le dije Le digo Es una cosa así Dice Sí, la pérdida Estaba debajo Del fogón De la cocina De la señora ¿Para qué? Me lo dijo Uy Le tocaste timbre Sí, obvio Fía el portón Ay, no Y le dije Le digo Encontraron la pérdida Dice Ay, sí Le digo La próxima vez Te arrastro por toda la calle Y te arreglo la columna Ay, la punta ¿Y qué dijo la señora? Nada Que disculpara Le digo No, no te disculpo nada Te disculparía Si hubiera sido una vez Pero fueron dos veces Y vinieron Y revisaron Toda la casa Como a todos Los otros oficinos No seas mala Y si está escuchando ahora ¿Qué le decís? Que se joda Es brutal Peti, yo hice la denuncia A un vecino Que entre semana Tocaba la guitarra eléctrica A las tres de la mañana Hablé con él primero Pero no me dio ni bola Mi marido le dio unos cachetazos Tema solucionado Dice Sandra Peti, denuncié un cumpleaños Frente a mi casa Con mucha gente Vino la policía Se fueron Siguió la joda Pero tenía la suerte Que había comprado Papines Y cebollines Se terminó El cumpleaños Lo maté A cebollines Y a papines ¡Hala puya! Está bien Está bueno Viste, a mi me denunciaron Porque le tiré agua A su gato Su gato venía A agarcarme En la churrasquera El policía vino a mi casa Con tremendo frío Cuando fui a la comisaría No lo podían creer Dice Ale ¡Hola! 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 ¿Quién es? Andrea ¿Cómo estás? Andrea Bárbaro Andrea, denuncia tranquila ¿Eh? ¿O te denunciaron a vos? No, yo la denuncié ¿A quién miércoles denunciaste? Andrea A un vecino muy arrastrado ¿A quién? Un vecino muy arrastrado Un vecino muy arrastrado Sí, sí Incapaz de poner un alambre Y tenía las vacas Dentro de mi terreno No, no El cesto Ahora, Andrea Estamos hablando del interior Sí Campo Sí Sí ¿Y qué pasaba? El hilero Tenía vacas Sí Yo salía a trabajar A las cinco y media De la mañana En moto Sí Y cada vez que iba Me encontraba con dos o tres vacas Dentro de mi terreno Y más de una vez Terminé espatarrada en el barro ¿Pero por qué? Pero Tengo una vaca de fe Y que joden la vaca No joden No hacen nada la vaca Así En pleno Me ando Imagínate A las cinco de la mañana Vos Te vas a ver algo Y encima una vaca Te la topás de frente Y salís corriendo Te llevaste una vaca por delante Sí Sí Yo no me las atropecé En la vaca Las vacas me asustaban Y yo patiraba En el barro de la calle La vaca se asusta Claro Sí Sí Eran mantas negras Y había andolando Entonces Estaba de donde Estás Feo ¿Hablaste con tu vecino? Varias veces Lo terminé denunciando Porque no No la sacaba O sea No ponía nada Claro Y pero ¿Por qué no te agarraste Una vaquita? ¿Eh? No No Porque eso sería un urso No Por lo menos Para leche No No Pero yo trabajaba En una oficina ¿Qué un día son los tiempos Tener para comer eso? Y si vas a una vaca En vez de ir en la moto Podías ir en la vaca No 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 Porque vos En casa lo escuchas En auto disfrutas Laburas y gozas Siempre en mí me siento Malos pensamientos Y hacer reír todo Nos vamos a la pausa Porque vos Hoy a las 5 de la tarde La entrevista con Franklin Rodríguez Actor Director Autor Con muchas cosas para hablar Sobre todo de lo que está pasando con el teatro hoy día A la pausa A la pausa Y al 2-400-8-2-3-5 Seguí la frase Si pudiera volver el tiempo atrás Si pudiera volver el tiempo atrás Si pudiera volver el tiempo atrás Seguí la frase al 2-400-8-2-3-5 Ennet al 101-7 El Playstation 4 puede ser tuyo Rosés al 101-7 Botellita sale Botellita sale Botellita sale